Las imágenes de todo el alrededor de la zona cero desde lo alto del helicóptero son realmente espectaculares y se puede apreciar perfectamente la magnitud de esta gran tragedia en el nordeste de Mallorca y se puede apreciar perfectamente la magnitud de esta gran tragedia y se puede apreciar perfectamente la magnitud de esta gran tragedia